Vamos a la noticia de Javier Mesaret, que somos Pabla Mural, desde Puerto de Sagunto y desde Chirivella. Y vamos a dedicar la canción de Paso de Cero. Sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno, no entiendo despertar sin un beso de eso, sin tu aliento en mi cuello. Sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno, no entiendo despertar sin un beso de eso, sin tu aliento en mi cuello.